Hoy en la Casa Encendida 2.0 abrimos la convocatoria en nuestro blog para la nueva sesión de TEDxMadrid Salón en la que hablaremos de neoevolución. Los actores Fran Perea y Lluvia Rojo nos hablan en esta tuita entrevista de su experiencia interpretativa en la radioficción Un Mundo Feliz. En este post podrás encontrar toda la información relacionada con el ciclo de documentales Despierta, el planeta te necesita. Hace unos días inauguramos una nueva intervención del ciclo de intervenciones artísticas en casa. Aquí puedes leer algunas curiosidades del Barro y la Paja, de Enrique Radigales y Adrián Villarrojas. Todo esto y mucho más en la Casa Encendida 2.0.